Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. Buenos días, donada cuenta. Saludo con aprecio a los integrantes del presidio que nos acompañan el día de hoy. Bien. Entonces saludamos a los señores integrantes del presidio. Lic. Miguel Márquez Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato. La Diputada Arcelia María González González, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Al magistrado Miguel Valadez Reyes, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado. A la magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, titular de la Tercera Sala. Al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la Segunda Sala de este Tribunal. Al magistrado José Portémoc Chávez Muñoz, titular de la Cuarta Sala de este Tribunal. Al licenciado Edgar Castro Cerrillo, Presidente Municipal de esta ciudad. También un saludo con afecto a la doctora Yasmín Esquivel Mosa, Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y a la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos. Al licenciado Valencia Hernández Campos, muchas gracias por su asistencia también y por apoyarnos en esta sesión, señor secretario. Asimismo, un saludo con aprecio a los señores secretarios del gabinete que nos acompañan, a los integrantes de los organismos autónomos, a los titulares que hoy nos acompañan, señores diputados, diputadas de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado, a los señores dirigentes de partidos políticos, magistrados titulares de los tribunales colegiados que hoy nos acompañan, magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, exmagistrados del Tribunal, jueces administrativos municipales, contralores municipales. Recibo con especial afecto también a mis hijos, Lía, Carolina y Arturo, gracias por acompañarme el día de hoy. También a mis padres, en este caso al señor Arturo Lada López, que me acompaña el día de hoy. También les saludo a mi mamá Carolina Martínez, que hoy no me pudo acompañar por motivos de salud, pero desde aquí le mando un abrazo afectuoso. Señores medios de comunicación, también muchas gracias por acompañarnos. Servidores públicos del Tribunal, a todas las personas que nos acompañan, bienvenidos todos. Cumplimiento al artículo 18, fracción décima primera, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. En esta sesión solemne, rindo ante el pleno de este órgano jurisdiccional, y ante los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de nuestro Estado, el informe de actividades realizadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, durante el periodo comprendido de diciembre de 2015 a noviembre de 2016. Así como de los principales criterios adoptados en sus decisiones. En acato a dicho mandamiento legal, les hago en este momento entrega de una edición impresa de este informe a los tres poderes por ser esta la obligación legal que se encuentra. Gracias por ver el video. A continuación, vamos a conocer las actividades desarrolladas en este año por el Tribunal, así como algunos datos estadísticos y aspectos relevantes del periodo que se informa mediante la proyección del siguiente video. Gracias. La justicia administrativa en el Estado durante los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, gracias al arraigo de la cultura de la legalidad, entendido como un conjunto de valores y acciones que promueven que la sociedad crea en el Estado de Derecho, lo defienda y lo demande, teniendo a un ciudadano consciente de su derecho a controvertir la actuación de las autoridades, lo cual se materializa en el ejercicio de la acción a través de los procesos y recursos que la legislación les otorga. Es por ello que nos complace informar las actividades jurisdiccionales y administrativas de las áreas que integran al Tribunal. El Pleno del Tribunal tiene a su cargo resolver los recursos de reclamación interpuestos por alguna de las partes del proceso que no esté conforme con las resoluciones dictadas por las salas. En abono a la demanda social de transparencia, durante el año 2016 se videograbaron las 47 sesiones ordinarias que llevó a cabo el Pleno del Tribunal. Además, se tiene a disposición en la página web la versión pública de las cinco sesiones extraordinarias. Durante el periodo que comprende este informe, se interpusieron 634 recursos de reclamación, mismos que se resolvieron en su totalidad, lo que representa un 100% de efectividad. Contra las resoluciones emitidas por el Pleno y la Presidencia del Tribunal, se promovieron 49 juicios de amparo, concediéndose sólo 19, por lo que la efectividad de las resoluciones fue superior al 97%. Además de la función jurisdiccional, el Pleno aprobó cuatro acuerdos sobre disposiciones normativas de orden general e interno y emitió opinión jurídica respecto de siete iniciativas de reforma a diversas disposiciones, formuladas por los grupos parlamentarios que integran la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, resaltando la reforma constitucional sobre el sistema estatal anticorrupción. En el marco de la Asamblea General Ordinaria y Congreso Nacional de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, el doctor Arturo Lara Martínez tomó protesta como presidente de la Comisión de Honor y Justicia para el periodo 2016-2018. En la misma sesión, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez rindió su informe como tesorero del Consejo Directivo de dicha asociación. Con fundamento en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, es competencia de las salas tramitar y resolver las controversias de los particulares en contra de los actos de la Administración Pública Estatal y Municipal. En el lapso a informar, se presentaron 2.587 demandas. Este número, en comparación con los últimos cinco años, refleja que el crecimiento porcentual anual ha sido constante, hasta ascender a 168% de 2011 al año que se informa. De los 2.587 procesos, se concluyeron 1.969, de los cuales 1.562 lo fueron por sentencia, 407 por acuerdo que decretó el sobreseimiento, desechamiento o acumulación. En virtud de lo anterior, se emitieron 62.798 acuerdos dictados por las salas, mismos que fueron hechos del conocimiento de las partes, a través de las 55.973 notificaciones practicadas en sus diversas modalidades, previstas en el artículo 39 del Código que nos rige. Este numeral establece la posibilidad de realizar las notificaciones a través de medios electrónicos, fía que fue implementada en el año 2013 y hasta la fecha, su uso continúa en ascenso, reflejándose en las 25.040 notificaciones realizadas, lo que confirma las ventajas y seguridades del uso de las tecnologías en la impartición de justicia. De las 1.562 sentencias emitidas por este tribunal, en 1.078 se declaró la anulidad del acto, en 224 se declaró el sobreseimiento, en 142 se reconoció la validez del actor de la autoridad y en las restantes se declaró la incompetencia de este órgano jurisdiccional. La emisión de estas sentencias fue posible gracias al trabajo desarrollado por el personal jurisdiccional que integra cada una de las salas. De los juicios de amparo interpuestos en contra de las sentencias emitidas por el tribunal, solo se concedieron 134, se negaron 85, se sobreseyeron 41 y se desecharon 19, dando como resultado que solo el 9% de las determinaciones del tribunal fueran revocadas y el 91% de las mismas fueron firmes. Derivado del último párrafo del artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal, las salas del tribunal conocen como segunda instancia de los recursos de revisión interpuestos en contra de las resoluciones y acuerdos dictados por los juzgados administrativos municipales. En el periodo informado, se recibieron 324 recursos de revisión, resolviéndose el 100%. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato es pionero en la implementación del juicio en línea, herramienta tecnológica que constituye un gran avance en la procuración de justicia. A un año de que se oferta a la sociedad guanajuatense, el resultado ha sido palpable, pues de las 2.587 demandas ingresadas, se tramitaron 932 en esta modalidad, lo que representa el 38% del total. Como actividad inherente a su implementación, se estableció una campaña permanente de difusión dirigida a los usuarios de los servicios electrónicos del tribunal y a los ciudadanos en general, desarrollándose así 42 capacitaciones con un alcance de 546 participantes. Otras instituciones del ámbito jurisdiccional han expresado su interés por conocer el uso y desarrollo del juicio en línea, motivo por el cual este año se recibió la visita de nuestros homólogos del Estado de México y Querétaro. A partir de la capacidad de interacción con que cuenta el tribunal, gracias al desarrollo de sus servicios informáticos, se creó TCA Virtual GTO, aplicación para teléfonos inteligentes que permite acceder a los expedientes que se encuentran en trámite ante este tribunal, realizar búsquedas en 30 normas y disposiciones de carácter administrativo del Estado de Guanajuato, consultar noticias relevantes, recibir asesoría en línea y conocer información sobre el Instituto de la Justicia Administrativa. La loable labor de defender sin distinción alguna y de manera gratuita a quienes vean vulnerados sus derechos mediante la aplicación de un acto de autoridad fue encomendada a la Unidad de Defensoría de Oficio, órgano especializado que cuenta con seis oficinas regionales ubicadas en los municipios de Guanajuato, León, San Luis de la Paz, Celaya, Irapuato y a partir de 2015 en Salamanca, mismas que también funcionan como oficinas de enlace y certificación en materia de juicio en línea. Como otro servicio más del sistema informático de la institución, las Defensorías del Tribunal registraron 244 asesorías a través del chat en línea Asesora TCA, 106 más que en el año 2015. Este año, los defensores y su personal auxiliar desahogaron 3,428 consultas, de las cuales se presentaron 1,337 impugnaciones, 212 fueron ante los juzgados administrativos municipales y 1,123 ante este tribunal. Se canalizaron 609 a las autoridades competentes. El trabajo desarrollado por los servidores públicos calificados de la Defensoría de Oficio logró 898 resoluciones a favor frente a solo 56 adversas, lo que representa una eficiencia superior al 94%. Para el ejercicio del desarrollo y ejecución de las funciones administrativas, el tribunal cuenta con un consejo administrativo encabezado por el magistrado presidente. Este año, se celebraron 47 sesiones ordinarias, en las cuales se ejecutaron los recursos aprobados en el Presupuesto General de Egresos 2016, atendiendo al cumplimiento de objetivos y a la obtención de resultados. Convencidos de que el factor humano es el recurso más importante que posee una institución para lograr sus fines, el tribunal implementó el Programa de Capacitación 2016, desarrollado a través de 18 actividades que comprendieron 8 talleres y cursos de capacitación, 3 actividades dirigidas a mejorar el clima laboral y 7 más para concientizar al personal sobre su estado de salud, que incluyeron la participación en el programa ADN, en el torneo funcionario activo y varias clínicas de básquetbol impartidas por el equipo profesional Mieleras de Guanajuato. Nuestro órgano de control interno vigiló y fiscalizó el ejercicio del presupuesto de egresos, la administración de bienes muebles y del buen actuar de los servidores públicos del tribunal. Se realizaron diversas acciones, destacando, entre otras, las siguientes. En relación a la evaluación del cumplimiento de metas, desarrolló el documento que refleja el porcentaje del cumplimiento concretado. Llevó a cabo la revisión de la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre 2015 y los primeros tres trimestres de 2016. Elaboración del proyecto de los lineamientos del Sistema de Evaluación al Desempeño Institucional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2016. El tribunal atendió 75 solicitudes de acceso a la información pública a través de la plataforma Infomex, con un incremento de 53 solicitudes respecto a 2015, procurando la facilitación de datos con carácter público y el manejo cuidadoso de la información reservada o confidencial. El Comité de Equidad de Género de nuestro tribunal celebró dos sesiones ordinarias en los meses de abril y noviembre del 2016, año en el que se desarrollaron las siguientes actividades. Se llevó a cabo el curso-taller Juzgar con Perspectiva de Género, realizado conjuntamente con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Se organizaron y realizaron las conferencias Violencia contra las Mujeres y Prevención y Atención contra el Hostigamiento y Acoso Sexual. En su carácter de presidente del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos Impartidores de Justicia en México, Capítulo Guanajuato, el doctor Arturo Lara Martínez acudió a la decimoprimera y decimosegunda sesión del Comité Nacional, en donde rindió su informe sobre las actividades realizadas en materia de equidad de género en el Comité del Capítulo Guanajuato. El Comité Estatal entregó el reconocimiento a las sentencias que incorporan Perspectiva de Género Guanajuato 2016, galardón que se otorga con el objetivo de distinguir y reconocer las sentencias que se destacan por proteger y garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. En el mismo sentido, el Tribunal elaboró el Protocolo de Atención a Usuarios de Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. El Comité de Equidad de Género amplió sus atribuciones y se transformó para constituir el 1 de diciembre el Comité de Igualdad, No Discriminación y Cultura Laboral. En aras de formar, capacitar, especializar y actualizar al personal jurisdiccional del Tribunal y Sociedad en General, a través de actividades de docencia, investigación, divulgación y promoción, el Instituto de la Justicia Administrativa ha ofertado en este año los siguientes programas. Talleres en Responsabilidad Administrativa, Régimen Jurídico de los Miembros de los Cuerpos de Seguridad Pública, Responsabilidad Patrimonial del Estado, Proceso Contencioso Administrativo, Diplomado en Derecho de lo Contencioso Administrativo, el cual se llevó a cabo en su decimocuarta generación. Con un plan y programa innovador, dio inicio la maestría en Justicia Administrativa en el mes de septiembre, misma que distingue de cualquier otro programa a nivel nacional, ya que ofrece una doble titulación, de especialista y grado de maestro, con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato. La maestría cuenta actualmente con una matrícula de 25 alumnos, y su programa se conforma por seis periodos cuatrimestrales, por lo que en agosto de 2017, el Estado de Guanajuato contará con los primeros maestros en Justicia Administrativa, formados por esta institución. Como preámbulo para conmemorar los 29 años del Tribunal, se desarrolló un ciclo de conferencias internacionales en el ámbito de la impartición de Justicia Administrativa, donde se abordaron los temas de El Derecho a la Buena Administración y Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Francia, Colombia y Argentina, mismas que fueron impartidas por ponentes internacionales expertos en la materia. Como parte de la labor editorial que realiza el Tribunal, se presentó el libro Pilares de la Justicia Administrativa de Guanajuato, que conmemora el 29 aniversario, con un merecido homenaje a aquellos que con su labor han dejado su legado en la historia de nuestra institución. En el marco de este festejo, se desarrolló el foro Sistema Nacional Anticorrupción, en el que destacados investigadores expusieron las nuevas tendencias del derecho administrativo, con base en las reformas que han dado origen a este nuevo sistema. Para el Tribunal, el impulso a la investigación en temas relevantes de la materia administrativa es una labor fundamental. Es por ello que ha desarrollado un trabajo editorial, el cual se ve reflejado con la edición de los siguientes libros. Corrupción y Sistema Nacional Anticorrupción, Temas y Problemas, Nuevas Tendencias de la Justicia Administrativa, los cuales se hicieron en coedición con la editorial de la historia. A fin de promover el intercambio académico y fortalecer los programas de posgrado, curso y talleres que se imparten a través del Instituto de la Justicia Administrativa, se celebraron distintos convenios, entre los que se destaca firma del convenio de colaboración con el Congreso del Estado de Guanajuato con el objetivo de vincular y fortalecer las actividades de investigación y análisis entre las partes mediante el intercambio de información que permita hacer más eficientes, pertinentes y oportunas las tareas de sus competencias a fin de responder a los requerimientos de su entorno y contribuir al logro de sus objetivos comunes con la finalidad de promover la capacitación continua del personal en ramas afines a su labor. Firma del convenio con el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, con la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, con el Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universidad de Cataluña, España, con la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Los convenios se asignaron con el firme objetivo de ampliar el espectro de relaciones académicas entre el Tribunal y diversas instituciones nacionales e internacionales, con lo que se reprenda el compromiso de generar una mayor cultura jurídica en nuestra entidad. Estos logros han sido posibles gracias al esfuerzo y compromiso de todos y cada uno de los que forman parte de este Tribunal. Con justicia, imparcialidad, probidad, responsabilidad, compromiso y lealtad, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato contribuye al fortalecimiento de un Estado de Derecho. Hoy, tras 29 años de esfuerzo y dedicación, garantizamos justicia fiscal y administrativa a todos los guanajuatenses. los logros antes informados representan la suma del esfuerzo y compromiso de los integrantes de este Tribunal, a quienes reconozco su valiosa labor cotidiana. Hoy, como cada año, tenemos la oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía guanajuatense la razón de ser de este Tribunal y los resultados de su desempeño en sus dos labores fundamentales, la impartición y la procuración de justicia. Destaco en este informe los siguientes aspectos. Uno, el juicio en línea. Al implementarlo, a finales del año 2014, se plantearon los siguientes retos. difundir los beneficios del proyecto, realizar labores de capacitación, generar confianza respecto a su uso y la proximidad del mismo. Hoy, con gusto informo que el juicio en línea ya es conocido en el Estado de Guanajuato y que la difusión de sus bondades se expande rápidamente entre los litigantes y los beneficiarios del servicio. A un año de haberse instituido, se han presentado 922 demandas, lo que representa casi el 40% de la actividad promovida. Además, se han capacitado a 546 personas en el uso del sistema y se han otorgado 577 cuentas electrónicas a nuevos usuarios. El Tribunal ofrece, entre otros, servicios informáticos con los que se reduce con los que se reducen tiempos de proceso, de traslado, se facilita la consulta y se transparenta la actividad del Tribunal. Así, actualmente, existen 2.453 expedientes para su consulta en la modalidad digital. Asimismo, se cuenta con el Servicio de Asesoría Jurídica Administrativa en Línea, que desde su inicio y hasta la fecha reporta un total de 456 consultas realizadas. También se tiene acceso a una lista de acuerdos electrónica y a la transmisión de sesiones de pleno en línea al 17 de noviembre de este año, se han registrado 2.354 visualizaciones de dichas sesiones. Dicho sea de paso, esto permite que los litigantes no tengan que desplazarse del interior del Estado a la ciudad de Guanajuato para estar presentes en su sesión. Lo pueden hacer a distancia a través de la transmisión de la sesión de pleno. Las notificaciones electrónicas se han incrementado significativamente, pues, a tres años de su implementación ha tenido un incremento de 35%. A fin de adaptar los servicios del tribunal a las nuevas tendencias tecnológicas en el mes de septiembre, se puso a disposición el servicio TCA Virtual GTO, aplicación móvil que permite acceder a un buscador de leyes, a consultar expedientes, tener asesoría jurídica en línea, así como a noticias y programas académicos que oferta el propio tribunal. Estos logros afianzan la modernización del tribunal y validan que sus servicios se prestan de forma confiable, práctica y profesional. Con respecto al éxito y progreso de nuestros servicios informáticos, reitero nuestro agradecimiento al señor gobernador del estado, licenciado Miguel Márquez Márquez, por su confianza en nosotros para implementar el juicio en línea y los diversos proyectos informáticos que hemos establecido últimamente, así como por las ampliaciones presupuestales autorizadas para desarrollar oportunamente el software del juicio en línea. Gracias por su apoyo. Hoy los guanajuatenses tienen al alcance de su mano una herramienta moderna y confiable para defender sus derechos frente a las autoridades. Además, señor gobernador, reconocemos públicamente el respeto que siempre ha tenido hacia esta institución a fin de que pueda desarrollar sus funciones de forma autónoma y en pleno ejercicio de su jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio estatal. Gracias, señor gobernador. Al Congreso del Estado de Guanajuato que hoy preside la diputada Arcelia María González González agradecemos las actualizaciones legislativas realizadas en los últimos años a fin de generar el contexto jurídico para modernizar y expandir nuestros servicios. Ello demuestra la gran responsabilidad con que actúan en favor de la sociedad y su interés en que sea provista de más y mejores formas de defender sus derechos. Al Poder Judicial del Estado de Guanajuato agradezco su activa asesoría en el desarrollo de nuestros servicios informáticos así como por fungir como autoridad certificadora en los procesos en línea dando certeza y validez a las actuaciones agradezco de forma personal al magistrado Miguel Valadez Reyes la grata y cálida recepción que nos ha brindado en las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia para celebrar eventos relacionados con nuestra función jurisdiccional en especial las sesiones del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidores de justicia en México de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en nuestro caso el capítulo Juanajuato muchas gracias su apoyo constante abona al progreso de nuestros objetivos otro aspecto relevante de este año es la vasta actividad realizada por la Unidad de Defensoría de Oficio destacándose sobre todo su efectividad pues el 94% de las resoluciones fueron a favor de los justiciables agradezco a sus integrantes el largo trabajo que se desarrolla tanto en su coordinación como en sus diversas Defensorías Regionales ubicadas en San Luis de la Paz Celaya Irapuato y Salamanca esta última recién inaugurada a finales del año 2015 y ya con gran actividad además nuestra tarea prioritaria además de nuestras tareas prioritarias el Tribunal se desarrolla en un aspecto adicional el académico a través del Instituto de la Justicia Administrativa nos hemos ocupado de crear, innovar y expandir ofertas educativas que permitan la especialización en la rama del derecho administrativo una vez instaurado en este año el programa de maestría en justicia administrativa su generación fundadora ha culminado el primer cuatrimestre dicho programa se distingue de nuestro país por ser el único que ofrece la opción de una doble titulación como especialista al cursar el primer año y como maestro al culminar el programa en justicia administrativa además puede obtenerse cédula profesional de ambos grados por parte de la Secretaría de Educación Pública derivado de la gran demanda que ha tenido este programa en el mes de enero se dará inicio a la segunda generación de este posgrado los preciamos de que dentro del cuerpo docente de nuestro instituto figuren distinguidos catedráticos como lo son los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y amigos nuestros como es el caso del doctor Daniel Márquez Gómez y el doctor Miguel Alejandro López Olvera quienes hoy nos acompañan por cierto muchas gracias por acompañarnos han hecho el esfuerzo de unir desde la Ciudad de México y les agradecemos su presencia así como el respetado doctor José Roldán Chopa quien forma parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas es un privilegio además contar con renombrados juristas estatales en materia administrativa y fiscal que nos honran en integrar la plantilla de catedráticos del Instituto de Justicia Administrativa a todos nuestro más profundo agradecimiento por colaborar con nosotros quiero dirigir un reconocimiento especial a los magistrados que integran el pleno de este tribunal por su alto desempeño la dignidad y el compromiso con que realizan las funciones propias de sus cargos enhorabuena magistrada Guillermina magistrado Vicente magistrado Cuauhtémoc y todo su equipo de apoyo secretarios proyectistas secretarios de estudio y cuenta actuarios personal en general muchas gracias en otro debo referirme que si bien este órgano jurisdiccional ha salido avante en los retos que ha enfrentado en sus 29 años de existencia se avecina uno que marcará hondamente su evolución este es el relativo a las adaptaciones legales y orgánicas que deberán llevarse a cabo para acatar las reformas constitucionales que en materia federal y estatal se han realizado para enfrentar uno de los lastres más graves de nuestra época la corrupción en los resultados de la última evaluación realizada para medir el índice de percepción de la corrupción México obtuvo 35 puntos en una escala de 100 ocupando el lugar 95 de 168 si México avanzara en esta medición al menos 4 puntos es decir que pasara de 35 a 39 puntos según el Fondo Monetario Internacional tendríamos un 5% más de inversión en el país aumentaría la productividad un 2% según el INCO el ingreso de las empresas mejoraría un 5% según la medición de Ernst & Young y mejor aún el bienestar de las familias mexicanas mejoraría un 14% según Transparencia Mexicana entonces resulta por demás imperante combatir la corrupción por ello el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de este modo se creó el Sistema Nacional Anticorrupción que por definición constitucional es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción así como en la fiscalización y control de los recursos públicos derivado de lo anterior el 30 de junio de 2016 el Pleno del Congreso aprobó diversas reformas en la constitución política para el Estado de Guanajuato en materia de implementación del sistema estatal anticorrupción esto implica un cambio radical en la impartición de justicia administrativa pues este tribunal a partir de la emisión de la nueva ley orgánica se denominará Tribunal de Justicia Administrativa y tendrá nuevas competencias tales como la imposición de sanciones de servidores públicos estatales y municipales o responsabilidad administrativa grave a los particulares que incurran en actos vinculados con estas conductas se les impondrá o se les podrá imponer sanciones como la inhabilitación para la contratación pública incluso también a las personas morales no solo las personas físicas así como para afincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que se deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública municipal y estatal o al patrimonio de cualquiera de los entes de estos niveles ante este panorama el fortalecimiento del equipo de trabajo de nuestra institución y la generación de espacios propicios y suficientes para el desarrollo de sus funciones son una necesidad inminente pues un ámbito competencial tan complejo y extenso exige mayor capacidad de respuesta ante el predecible aumento de la demanda de impartición de justicia los tres poderes y los organismos autónomos del gobierno del estado tenemos una responsabilidad compartida para que las reformas constitucionales se ejecuten de la mejor manera posible nuestro principal objetivo es que las acciones que marca la constitución para combatir frontalmente la corrupción se lleven a cabo de forma real y eficaz es indispensable entonces unirnos en los esfuerzos que se están ejecutando a nivel estatal y nacional con ese propósito y hacer un sólido frente común para poder responder a las necesidades de quienes integramos este municipio este estado esta nación confiamos plenamente que a través del apoyo solidario lograremos responder a las necesidades actuales en este aspecto nuestro compromiso está en ello habremos de iniciar el nuevo año renovándonos como institución con mente abierta al cambio y sobre todo manteniendo la reconocida capacidad de adaptación que estos integrantes hemos mostrado a través de los años cambios tan profundos que ha sufrido el tribunal como la transición de ser un tribunal de mera anulación a ser un tribunal de plena jurisdicción y la adopción de modernas herramientas tecnológicas nos han permitido entre otras cosas tener eficacia en la impartición de justicia acelerar el trámite de procesos transparentar las decisiones del pleno y generar profesionalización en derecho administrativo todo ello nos ha convertido en un tribunal cuyo progreso y consolidación son reconocidos a nivel nacional como se demuestra con la obtención del premio AMIG 2015 en la categoría excelencia e innovación judicial por ello reconozco el trabajo de todos y cada uno de los servidores públicos que integran este órgano de justicia y los convoco a que afrontemos con entusiasmo y responsabilidad los nuevos retos que se nos avecinan no me resta más que agradecer su generoso tiempo de escucha y expresarles mi deseo de que al despedir este año y recibir el siguiente de sus hogares perdure armonía salud y afecto muchas gracias salvez gonzález presidente del congreso del estado de guaranacuato nos hará favor dirigir unas palabras muy buenos días a todas y a todos licenciado miguel marques marques gobernador constitucional del estado de guanajuato doctor arturo lara martínez presidente del tribunal de lo contencioso administrativo del estado de guanajuato maestro miguel valadez reyes presidente del supremo tribunal de justicia y del consejo del poder judicial del estado de guanajuato doctora yasmín esquivel moza presidente del tribunal de lo contencioso administrativo de la ciudad de méxico y de la asociación de magistrados de tribunales de lo contencioso administrativo de los estados de los estados unidos mexicanos ac maestro vicente de jesús esqueda méndez magistrado de la segunda sala del tribunal de lo contencioso administrativo licenciada antonia guillermina valdovino guzmán magistrada de la tercera sala del tribunal de lo contencioso administrativo maestro josepautemo chávez muñoz magistrado de la cuarta sala del tribunal de lo contencioso administrativo licenciado eliseo hernández campos secretario general de acuerdos del tribunal de lo contencioso administrativo del estado de guanajuato compañeros y compañeras diputadas y diputados servidores públicos estatales y municipales medios de comunicación a todos quienes hoy están aquí muy muy buenos días el contencioso administrativo es el más democrático de los procesos porque establece una razonable igualdad entre autoridad pública e individuo gobernado señala Humberto dice esto queda muy claro porque precisamente el proceso se diseña para ser un idóneo remedio a la arbitrariedad a la extralimitación y el abuso en el ejercicio de las atribuciones públicas pero también constituye un útil y efectivo dispositivo para delimitar la zona de responsabilidad legal y social de los intereses privados de tal forma que así como la justicia debe apoyar al individuo en sus intereses legítimos de igual manera debe darse según sea y lo justifique resultado del proceso un respaldo de confirmación a la autoridad que obra legal lúcida y previsoriamente en guanajuato tenemos la fortuna de contar desde hace 29 años con el tribunal de lo contencioso administrativo entonces la administración del gobernador corral sayala que es un órgano autónomo de control de la legalidad dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio estatal en nombre del congreso del estado quiero felicitar a su presidente el doctor arturo lara martínez así como a la magistrada y magistrados que integran el tribunal de lo contencioso administrativo del estado de guanajuato por la rendición del informe de actividades 2016 periodo que sin duda ha sido muy productivo según lo constatamos en beneficio de todos los ciudadanos guanajuatenses los logros alcanzados durante este año que está ya a punto de terminar consolidan al tribunal de lo contencioso administrativo del estado de guanajuato como uno de los más innovadores en el uso de las tecnologías electrónicas y digitales las cuales promueven una mayor cercanía con los ciudadanos además de generar un alto grado de confianza entre los usuarios de las nuevas tecnologías toda vez que estos procesos son efectivos cosa que no ha pasado a nivel federal pero que si guanajuato es referencia en este sentido lo cual nos llena de orgullo en el congreso del estado tenemos una visión similar al usar precisamente estos avances tecnológicos para consolidarnos como un parlamento abierto cercano transparente por ello en días anteriores firmamos un convenio de colaboración con el tribunal de lo contencioso administrativo como aquí también lo atestiguamos con grandes provechos para ambos para ambas instituciones quiero aprovechar la presencia del gobernador del estado del presidente del subremo tribunal de justicia y del consejo de poder judicial también para comentarles que seguimos avanzando en la consolidación del sistema estatal anticorrupción que ya fueron aprobados en comisiones un paquete de dictámenes que modifican las leyes orgánicas de los organismos autónomos como el propio tribunal de lo contencioso administrativo el instituto perdón electoral del estado de guanajuato el de acceso a la información la procuraduría de los derechos humanos del estado de guanajuato y seguimos trabajando arduamente por modificar estas 17 leyes secundarias este paquete de modificaciones también van aunado a otras innovadoras reformas que se verán presentadas ante el pleno del congreso ya en estos últimos días del año y que guanajuato con esto se consolida como uno de los primeros estados de la república en donde todos seremos iguales ante la ley y donde la impartición de justicia también será de manera efectiva también para aquellos funcionarios que ahora pareciera tienen privilegios seguro estoy de que de esta forma se reducirá considerablemente el número de servidores públicos que abusen de su función y que bueno para quienes lo hagan el tribunal de lo contencioso administrativo que transformará su visión a justicia administrativa habrá de ejercer seguro estoy de manera eficaz su y fielmente su función ante todos ustedes ratifico el compromiso de una servidora a nombre de mis compañeras y compañeros legisladores para darle a guanajuato el mejor sistema estatal anticorrupción del país de tal forma que quienes hemos sido honrados con la distinción del servicio público no traicionemos jamás la confianza que han depositado en nosotros los ciudadanos trabajemos juntos para tener cada día instituciones de gobierno más sólidas en beneficio de los guanajuatenses es una tarea que debemos asumir de verdad y sin cortaprisas brindar un servicio eficiente y honesto a todos y a todas los ciudadanos los guanajuatenses finalmente quiero reiterar mi felicitación a todos los miembros del tribunal de lo contencioso administrativo por su informe de actividades dos mil dieciséis esperando también que los resultados positivos se multipliquen en el venidero dos mil diecisiete ya como el tribunal de justicia administrativa muchísimas gracias por su atención aplausos gracias 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 en seguida escucharemos el mensaje del licenciado miguel marques 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 gobernador constitucional del estado de guanajuato muy buenos días a todas y a todos presentes agradezco mucho la invitación que se nos hace ser testigos de este informe doctor arturo dara martínez presidente del tribunal de lo contencioso administrativo del estado guanajuato muchas gracias igualmente la diputada arcelia maría gonzález presidente del congreso del estado un saludo a todas las diputadas diputados aquí presentes igualmente al maestro miguel valer reyes presidente del supremo tribunal de justicia del consejo del poder judicial del estado guanajuato gracias maestro igual a todos los magistrados magistrados aquí presentes un saludo la doctora yasmín esquivel moza presidente del tribunal de contencioso administrativo de la ciudad de méxico y de la asociación de magistrados de tribunales de los contencioso administrativos de los estados unidos mexicanos bienvenida y un saludo a todos los magistrados magistradas aquí presentes que nos acompañan de diferentes partes de la república bienvenidos a guanajuato igualmente al alcalde edgar muchas gracias gracias por la anfitrionía al maestro vicente jesús esqueda méndez magistrada segunda sala igualmente felicidades igualmente a la licenciada antonia guillermina valdovino también magistrada tercera sala felicidades enhorabuena al licenciado maestro jose cuartemo chávez muñoz el magistrado de la cuarta sala felicidades por su trabajo agradecer también al licenciado liceo secretario general de acuerdos también del tribunal felicidades y con ello a todos los que elaboran en esta institución también nuestro reconocimiento y aprecio a todos y cada uno de ustedes saludar a todos los invitados especiales que nos acompañan el día de hoy la presidenta de la junta de gobierno doctor rector jaime a los compañeros de gabinete rector de la universidad procurador de derechos humanos partidos políticos humberto igual de transparencia a todos y cada uno de ustedes amigas y amigos que están el día de hoy aquí presentes a los medios de comunicación a todo el público en general primero comentar Guanajuato es un estado de instituciones y esto es bien importante ¿por qué? porque son ellas quienes deben de brindar certeza jurídica necesaria para la vida en comunidad y el desarrollo de todos los proyectos de este estado son las instituciones las que encausan la continuidad en las políticas públicas y la permanencia de los programas y acciones que beneficien en todo momento a los guanajuatenses son ellas las que con su actuar generan confianza que es la base de las relaciones que debe existir siempre entre la sociedad y el gobierno que al final del día somos los mismos con diferentes roles por eso nos toca nos toca sin lugar a dudas de que los guanajuatenses confíen confíen en nuestras instituciones los guanajuatenses somos todos confiemos en nuestras instituciones ¿por qué? porque esto impacta directamente en la responsabilidad que tenemos quienes hemos sido electos o designados al frente de ellos se trata de una responsabilidad mayor estamos hablando de que nuestro trabajo tiene que generar precisamente la credibilidad la certeza y con ello la fortaleza el fortalecimiento de estas instituciones solo así los ciudadanos podrán seguir creyendo y confiando en ellas y Guanajuato podrá continuar con su desarrollo si tenemos instituciones fuertes sólidas consolidadas sin lugar a dudas estaremos garantizando el desarrollo de esta entidad el desarrollo integral de todos y cada uno de los guanajuatenses aquellos que viven en el norte en el noreste del estado en el sur en el corredor tan fuerte que tenemos el corredor central aquí en Guanajuato pero estas instituciones hay una que resulta fundamental para la evolución política y administrativa en nuestros tiempos y me refiero sin lugar a dudas al tribunal de lo contencioso administrativo este tribunal es un órgano de control de legalidad para la defensa de los derechos de los particulares frente a los actos de las autoridades administrativas estatales y municipales recuerdo siendo diputado en el 97 este era uno de los temas centrales de parte de la justicia administrativa cómo se defiende el ciudadano ante un acto de autoridad y que le está restringiendo vulnerando cercenando sus derechos bueno pues este tribunal viene a hacer esa respuesta un órgano de control de legalidad para la defensa de los derechos de los particulares frente a los actos de autoridades administrativas estatales y municipales a ustedes les toca la justicia en materia administrativa conocen resuelven de las controversias de carácter administrativo y fiscal que se puedan dar como lo mencionábamos entre la administración pública y los particulares cuando ellos se sienten afectados en sus derechos de ese tamaño la importancia de su función por eso reitero una vez más que el resultado debe dar la certeza la confianza y la legalidad en todos y cada uno de sus actos por eso en impartición de justicia donde ustedes resuelven esta controversia entre autoridades y personas ya sea de forma colegiada a través del pleno o bien de manera individual en cada una de sus cuatro salas pero además este trabajo de procurar justicia asesorando gratuitamente en lo fiscal y lo administrativo a los diferentes ciudadanos en la entidad a través de lo que ya veíamos en su informe una coordinación y lo que son las defensorías regionales que tienen establecidas en los diferentes municipios y regiones del estado también hemos conocido aquí los proyectos realizados por este tribunal en el 2016 para que brinden precisamente un mejor servicio a los ciudadanos y de ellos soy testigo la verdad porque nos han comentado de dichos proyectos y que han requerido los recursos y que han requerido el apoyo de todos y cada uno de nosotros y ahí hemos estado decir uno fundamental la capacitación por ejemplo la maestría la maestría de justicia administrativa que es único en su tipo en el país la firma de convenios internacionales como bien lo veíamos con instituciones asociaciones tan prestigiadas de España de Colombia de Argentina etcétera que ofrecen investigación y también intercambio de información pero también la tecnología hoy no puede quedar excluida de la justicia hoy la tecnología tiene que estar al servicio de la justicia hoy más que nunca tienen que ayudarnos a hacerla más pronta más expedita hoy las herramientas digitales nos permiten así hacerlo por eso felicitarlos por el lanzamiento de esta aplicación móvil ¿para qué? para que cualquier ciudadano pueda conocer a través de esta aplicación las leyes de la materia el estado procesal de los expedientes recibir asesoría en línea etcétera las noticias que se van dando en el día a día a través de este tribunal la consolidación del juicio en línea y hablamos de consolidación porque estamos hablando de literalmente un año que se lanzó este nuevo proyecto de juicio en línea y que hoy bueno está reflejando los resultados las bondades de dicho proyecto y quiero reconocer porque aquí los magistrados estaban ahí miren este es un proyecto recuerdo aquí al titular a Vicente a todos vale la pena este proyecto señor gobernador vale la pena va a ayudar créanme a los ciudadanos a los litigantes a todos y hasta en los espacios físicos que sabemos que están muy reducidos ahí en el tribunal y bueno pues no se equivocaron y hoy este juicio en línea el 38% de las demandas fueron presentadas por esta vía literalmente 4 de cada 10 se presentaron en línea pero además es importante destacar también algo que en Guanajuato nos lo hemos propuesto y lo hemos hecho juntos las diferentes instancias de gobierno y a qué me refiero de estar trabajando por nuestras mujeres guanajuatenses y aquí asumimos el compromiso los tres poderes los órganos autónomos como es el caso aquí del tribunal derechos humanos etcétera donde nos hemos puesto a trabajar en la equidad en la equidad de género nos hemos puesto a trabajar en la defensa en la tutela de los derechos de nuestras mujeres a trabajar en que efectivamente cada día haya más respeto y menos violaciones hacia ellas y a qué me refiero sobre todo la violencia violencia física verbal acoso laboral sexual etcétera en ello hemos venido trabajando de manera permanente continua y sobre todo bien coordinada y esto es algo de veras que habla bien de nuestro estado por eso hablamos de instituciones fuertes ¿por qué? porque nos sumamos en objetivos comunes y este es uno de ellos la defensa de los derechos de las mujeres felicidades de veras por lo que han venido realizando felicidades también al programa estatal de capacitación y profesionalización de derechos humanos que también han estado ahí de manera permanente trabajando felicidades porque han trabajado ustedes en la implementación para la certificación que comentaba esta certificación que nos hace únicos a nivel nacional de la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación lo anterior a fin de implementar ejecutar en sus procesos de gestión de recursos humanos prácticas que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores y lo veíamos ahorita en el video que nos presentaron lo comentaba ha sido un trabajo continuo donde están dando excelentes resultados y del cual nos sentimos muy orgullosos de dicha institución orgullosos ¿por qué? porque es una institución de vanguardia es una institución punta de lanza y que va abriendo camino en el tema del contencioso administrativo no nomás en el Estado a nivel nacional sin embargo amigas y amigos este organismo ya tiene entre él nuevos retos no puede quedarse si nada más en estos logros ¿por qué? porque la sociedad cada día nos exige más es más demandante es más exigente y bueno este tribunal está llamado a hacer una piensa fundamental en el nuevo sistema estatal anticorrupción como bien lo mencionaba la diputada y el presidente ¿por qué? porque se viene diseñando un nuevo marco jurídico estatal apegado a la norma constitucional federal y para ello bueno es una de las reformas más recientes en la constitución política de nuestro Estado y lo comentó ahorita con el presidente es el cambio de nombre me decía el presidente se escucha mejor ¿verdad gobernador? yo pues sí la verdad sí es más entendible para la gente simple y sencillamente se convierte en el tribunal de justicia administrativa ¿por qué? porque estará cumpliendo precisamente esa labor ¿sí? y ahora de manera más específica en el sistema anticorrupción sobre todo hablando en el tema de sanciones esto va a ser muy importante va a ser muy importante porque quedará ajeno a los poderes en el caso del Ejecutivo el tribunal de justicia administrativa tendrá competencia para imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales cuando sobre todo la responsabilidad sea de carácter grave y a los particulares como bien lo mencionaba en casos de personas morales también cuando constituyan faltas administrativas graves efectivamente la corrupción es de ida y vuelta y aquí se tiene que actuar parejo por eso podrán fincar el pago también de indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales este hecho este hecho es diferencial de la labor que hasta ahora venía realizando desarrollando y para lo cual habrámos de estar preparados y no tengo la menor duda que así será para estar a la altura de las exigencias de los ciudadanos y yo comulgo con ustedes ponerle un alto a la corrupción que sepan de manera muy clara que la impunidad no puede quedar campeando en el Estado de Guanajuato ni en nuestro país de modo que amigas y amigos hoy no solamente les expresamos nuestra más sincera felicitación a los integrantes de este tribunal en este ejercicio de rendición de cuentas hoy también les decimos que tienen nuestra confianza y bien lo decía señor presidente cuidadosos respetuosos celosos de la autonomía que guarden ustedes por ello hoy para realizar la transformación a la que ya están obligados y puedan puedan mantener la confiabilidad de esta institución como uno de los pilares del nuevo sistema estatal anticorrupción arranca para ustedes esta nueva etapa que surge con facultades que les serán asignadas y estaremos viendo en su momento también los presupuestos que corresponderán porque es importante su trabajo será fundamental para combatir este problema que no sólo afecta al gobierno en su capacidad de implementar políticas públicas sino que genera un clima de desconfianza mutua entre gobernantes y gobernados por ello tenemos que ayudar a que esta interacción no se rompa a que la confianza entre los entes públicos y la sociedad sea una alianza fuerte sólida que permanezca para siempre insisto porque a final de cuentas no dejamos de ser ciudadanos no dejamos de ser sociedad con roles diferentes y ahí la expectativa creada ante los ciudadanos es enorme y la respuesta tiene que ser en ese mismo sentido amigas y amigos yo los felicito los felicito señor presidente magistrada magistrados a todo su personal porque efectivamente es un tribunal al cual le guardamos respeto es un tribunal como bien lo acaban de presentar en sus resoluciones cuando va al tribunal de alzada literalmente hablar del 94% que confirma sus resoluciones hablan del apego irrestricto a la ley en cada una de ellas de su profesionalismo de su compromiso con los ciudadanos enhorabuena felicidades y sé por último que ha sido un tema recurrente no nomás en lo personal en lo particular o institucional pues ya está mediático el tema de sus instalaciones pues si les han quedado chiquitas la verdad este me consta que si están pequeñas no, si y decirles que bueno la respuesta y lo hemos platicado aquí con los magistrados la magistrada el presidente era ahora con el cambio al Congreso del Estado la oportunidad de que se pudiesen trasladar a la casa ¿cómo se llama? atrás de de la Condesa o igual allá en Cata donde dejaría las instalaciones el Instituto de Cultura y bueno digo público y de manera transparente pues bueno no no se adecua a las necesidades que ustedes requieren demandan entonces ahí ha sido complicado ha sido complicado y el Instituto de Cultura dijo no pues es que yo si me voy me voy con todo el paquete ahora con todos mis hijos ¿no? y e irse ahí a lo que era el antiguo Congreso del Estado y dice pues ahí también vamos a requerir las oficinas de la Condesa entonces esto desafortunadamente ya no pudo ahí darse estas instalaciones pero yo si creo y soy un convencido que por el bien de ustedes de quienes laboran ahí si requieren espacios adecuados funcionales para ello y también para los ciudadanos que acuden con ustedes luego batallan para el estacionamiento inclusive para las personas con discapacidad no es fácil el poder accesar entonces si tienen que tener ya oficinas adecuadas a los retos que establece la normatividad y la sociedad actual y por ello este y aparte ya vi señor presidente que también hasta la presidenta de los nacionales de los contenciosos dice que no venía preparada pero que es importante que se le pueda dotar de un terreno yo no sé cómo se enteró si ella no es de aquí pero bueno entonces trae por miren yo si creo de verdad ahora si en justicia creo que es importante ya después después de más de 25 años si de trayectoria de trabajo de esta institución si es importante que tengan ya una sede actualizada una sede moderna que permite desarrollar sus funciones a ustedes y atender a los ciudadanos lo hemos comentado como una segunda opción si el el hacer la donación en los terrenos del Expo Bicentenario que ahí queda muy bien ubicado para si ustedes así lo consideran viable pues para todos los actores en el Estado si que tiene estacionamientos que tiene dice la presidenta que firmó no pues ya ya quedó grabado ya que más este no adelante con todo gusto que nos hagan la solicitud de favor ay ya la traen este no nos hagan la solicitud y con todo gusto vemos un espacio que sea el idóneo el adecuado para ustedes y me decían que tienen por ahí un pequeño ahorro bueno ahí nos damos peso a peso con ese ahorro para que el próximo año pues podamos iniciar la construcción del mismo y la Secretaría de Obra Pública le doy la instrucción para que les ayude a hacer el proyecto ejecutivo acorde a sus necesidades pues enhorabuena felicidades felicidades a todos y cada uno de ustedes que pasen una excelente navidad y que venga un mejor año para todos y cada uno de ustedes gracias a todos muy amables gracias habiéndose agotado los puntos que conforman el orden del día de la presente sesión solemne se declara formalmente clausurada la misma siendo las 11 horas con 35 minutos muchísimas gracias y que tenemos peces muy bien gracias gracias